Su cuerpo es una compleja máquina. Los alimentos que elige y la frecuencia con la que come afectan a su estado general y al de sus dientes y encías. Si consume demasiados refrescos azucarados, bebidas frutales endulzadas y aperitivos como nutritivos, podría correr el riesgo de sufrir caries dental, que es una enfermedad crónica más común, pero la buena noticia es que se puede prevenir. Para disfrutar de una vida sana y de dientes y encías sanos, piense antes de comer. No es solo lo que ingiere, sino cuándo y cómo lo hace. Esto marca una gran diferencia en su salud bucodental. Los alimentos que se consumen en el marco de un tiempo de comida resultan menos nocivos, porque se libera más saliva, que ayuda a eliminar los residuos de la boca y contribuye a efectos de los ácidos. Siga siempre una dieta equilibrada y limite el número de meriendas, y si las va a realizar, debe seleccionar alimentos como queso, hortalizas crudas, frutas y yogur. Para una buena salud bucodental, considere estos consejos a la hora de elegir su comida y refrigerios. Asegúrese de consumir bastante agua. Coma una variedad de alimentos de cada uno de los cinco grandes grupos específicos como cereales, frutas, hortalizas, alimentos de proteicos y productos lácteos. Recuerde siempre cepiarse tres veces al día con pasta dentífrica. Utilice el hilo dental a diario y visite al dentista con regularidad. El profesional puede ayudar a evitar que se produzca problemas y solucionar aquellos que se ocurren mientras son fáciles de tratar.